Sucede que cuando traemos las begonias a casa queremos trasplantarlas ya porque queremos tenerla en la maceta más bonita, porque queremos alegrar nuestro hogar. Resulta que a veces queremos colocarlas inmediatamente en esta maceta en la que compramos en el mercado, en la de cerámica, la más hermosa y ¿qué pasa? Resulta que no le damos un tiempo a nuestras begonias. Por ejemplo, hoy les voy a explicar por qué se nos mueren las begonias, solamente nos duran un mes más o menos el tiempo que una begonia dura y resultan murientes. Pues pasa que cuando las traemos y las cambiamos bruscamente no esperamos que ellas se adapten un poquito a nuestro hogar, a este sitio, en el sitio que tenga semisombra, que no vaya a tener sol, ni tantas corrientes de aire. ¿Por qué? Porque ellas son muy delicadas y con el pasar de los días a ellas se les va resecando toda la parte de los bordes y terminan matando toda la hoja y las flores que estas traen. Yo les comparto, por ejemplo, tengo esta aquí que ya la tengo hace varios meses, está florecida, ella trae unas poquitas flores, unos botoncitos y me puse a mirarla y le estaba, digamos, le cambié el sustrato, en la partecita de arriba la empecé a colocar como nutrientes y me ha sorprendido con esta floración masiva. ¿Qué pasa con las begonias? Cuando las traemos a casa le debemos dar un tiempo prudencial. ¿Para qué? Para empezar a que ellas se adapten a nuestro hogar y la forma de trasplantarla es la siguiente. Cogemos una maceta, cualquier maceta la que ustedes tengan en casa, si es reciclada no pasa nada, lo importante es que no tenga babosas ni vaya a estar contaminada. Yo normalmente le coloco una servilletica aquí en la parte de abajo para que la tierra no se me salga, pero lo más importante del trasplante de la begonia es el sustrato y cómo trasplantarla. Por ejemplo, ustedes tienen una maceta así como esta y la begonia llega en una así como esta. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a conseguir una maceta un poquito más grande que esta para poderla introducir dentro de esta maceta. ¿Por qué? Porque al guardar agua en esta partecita de la maceta no va a tener contacto con las raíces, sino esta la va a proteger del abuso del agua que a veces le estamos colocando todos los días porque creemos que las begonias necesitan agua todos los días y que tienen que estar encharcadas. Entonces, no, son riegos ligeros y que ella permanezca solamente húmeda y nada más. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que yo he traído esta maceta porque como esta que tenemos acá es como para tenerla en lugares, digamos, cuando hay visitas, entonces uno pasa la maceta más bonita, introduce la maceta dentro de la otra y listo, no pasa nada. A veces las personas ni se dan cuenta que nosotros tenemos esta maceta aquí debajo. Bueno, ¿qué va a pasar? El sustrato que yo utilizo para las begonias es el sustrato común y corriente que tenga drenaje, le agregamos un poquito de humus, también le podemos agregar compost, carbón, muy importante el carbón en nuestras plantas como siempre les he compartido en otros videos. ¿Y qué va a pasar acá? Resulta que a veces cuando las compramos ellas traen un poquitico de arena. ¿Para qué? Para que éste le retenga un poquito la humedad. Entonces, ¿qué hacemos? Yo consigo arena de río, arena de construcción y simplemente le coloco de esta manera, la paso por un cernidor y le paso, pero muy poquita, de esta manera. También es importante ponerle el compost. Yo tengo el compost, si no tienes compost, te da pereza, entonces compras de una vez el humus del lombriz y listo. Otra cosa importante es la fibra de coco o la turba. Mire, le vamos a colocar una pequeña cantidad. ¿Para qué? Para que éste nos mantenga la humedad. ¿Y qué pasa con esto? Resulta que éste también le aporta nutrientes, hace que el sustrato no se vaya a pelmazar, que ya tenga sus raíces, digamos, el sistema radicular que nos aporte la humedad y que pueda el agua drenar de manera bastante fácil. También le pongo cáscara de huevo molida. Miren, yo trituro las cáscaras, la llevo por dos o tres días al sol y luego las pongo en la licuadora y las trituro de esta manera. O también las puedes llevar al horno, las puedes moler si tienes molino y si no, no pasa nada. Ahora, ya tenemos todo listo. Ya tiene compost. Este es el compost que yo uso. Ya le puse humus del lombriz. Y todas estas cáscaritas que yo le saco del ajo cuando vamos a preparar nuestros alimentos, yo le pongo ¿por qué? Porque ésta nos ayuda a combatir algunas plagas. Por ejemplo, si ustedes ven que se va a acercar a alguna plaga, entonces el olor del ajo no les gusta. Esto también nos ayuda a mantener que la planta tenga buen drenaje. El ajo, por ejemplo, si le pueden poner unos pedacitos de ajo ya secos, no pasa nada. Esto le ayuda a permanecer el color verde de las hojas. Esto nos aporta muchos beneficios como les he compartido siempre con el cuidado de las plantas. Bueno, ahora ya tenemos nuestro sustrato, ya lo tenemos listo. Entonces procedemos a llenar una partecita más o menos un centímetro aquí en la maceta. Así de esta manera. Voy a trasplantar esta, que es la caracol. ¿Qué pasa con esta begonia? No le vamos a tocar ningún sistema radicular de la parte de abajo porque éstas son muy delicadas. Yo a veces les incentivo un poquitico, solamente acá como para que ella se vaya adaptando al sustrato. Les abro de esta manera y listo. ¿Qué va a pasar acá? La voy a colocar de esta manera y le voy a rellenar todas las partes con el sustrato que le he preparado acá. Ustedes se van a fijar que con el pasar de los días, estas begonias empiezan a tener floración, se ponen verdecitas, siempre y cuando las mantengas en lugares frescos. Cuando llega la época de verano, digamos, hay países donde tiene mucha calor, entonces las van a llevar a la parte de adentro de la casa o si las tienen, digamos, en la parte de afuera hay que hacerles una casita para mantenerle la humedad, se le colocan platicos con agua alrededor, hay también personas que les colocan platos con hielo, pero aparte de las macetas, no va a ser dentro de la planta. También se le puede colocar, digamos, esos riegos con aloe vera, con sábila, hacen un licuado de sábila, este les ayuda a permanecer más la humedad. Esto es muy importante para estas begonias, ¿por qué? Porque resulta que hay tiempos donde estas se secan de muriar. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos nuestra begonia. Estas begonias con el pasar de los días empiezan a perder las hojas y solamente queda el tallito. Resulta que estas vuelven, la mayoría de estas vuelven. Ustedes no se van a preocupar porque una begonia perdió todas las hojas, simplemente tiene la raicita, le van a permanecer, digamos, sus riegos ligeros. Resulta que esta begonia quedó como si se hubiera muerto. Con el pasar de los días yo empecé a mantenerle su abonito, le empecé a poner el abono, quedaba solamente el tronquito y este es el resultado. Mire, me ha dado unas florecitas aquí, muy pobres, pero ahí va. Ella empieza a tener estos comportamientos, pero con el pasar de los días ella va a empezar a tener su floración y sus hojas bastante grandes. Otra cosa que les comparto es, por ejemplo, con esta. Y esta es la misma que acabamos de trasplantar. Resulta que la he puesto en la terraza en semisombra, en sitio bastante húmedo, pero había mucha brisa, muchas corrientes de aire y esto hizo que se le secaran sus hojas. ¿Qué hice? Le corté todas las hojas que se le habían secado y la he puesto en esta maceta. Miren, yo no he dejado de ponerle sus fosforitos acá para ayudarle con las plagas. Esta partecita de acá, ustedes también van a notar que ella empieza a tener sus hojitas. Esta es una hojita que ella tiene y aquí ha empezado a tener más retoños. Ellas son un poquito lentas al comienzo mientras van cogiendo fercitos. Otra que les comparto es esta. Miren, esta tiene unas hojas muy bonitas. Esta lleva un poquito más de tiempo y aquí, en esta parte de abajo, ya tiene sus flores. Esto quiere decir que realmente si las dejamos que ellas vayan volviendo, estas vuelven a surgir de esta manera. Ahora, yo les comparto algo que siempre hago cuando tengo bastantes begonias y llegan en una época que se ponen así. Entonces, ¿qué hago? Las pongo todas en una sola maceta respetando el espacio de cada raíz y ahí las dejo. Cuando estas ya empiezan a surgir, entonces las pongo otra vez en macetas individuales como están acá. Ahora, miren, yo les comparto de esta que hace días y hace meses que tampoco me daba floración, pero nunca perdió sus hojas. Lo que pasa es que esta tiene un tallo bastante carnoso y ella almacena agua allí. ¿Qué pasa con estas begonias cuando empezamos nosotros a saturarlas de agua? Ellas terminan pudriéndose. Si ustedes han notado y me lo pueden compartir en los comentarios, si les ha pasado, por ejemplo, que esta planta, cuando es así con tallos gruesos, por ejemplo, hay una amarilla y una de color salmón que siempre tiene esos tallos bastante carnosos. Cuando vamos a mirar, digamos, al otro día, todas las hojas se les ha caído. ¿Por qué? Por la cuestión del riego. Esto es importante aclararles por qué. Porque cuando empezamos a cultivar las begonias siempre decimos no, no se nos dan, se murieron, porque yo no sé qué pasó, esa planta tenía mal de ojo, entonces por eso fue que nos... No, lo que sucede es que a veces nos pasamos de riego, no las ponemos en lugares frescos, con el debido riego, con el debido abono y esto hace que a veces se nos mueran, pero de todas maneras las begonias siempre vuelven y son unas plantas que nos sorprenden cada día.